El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Nuevo Laredo rehabilitó el tanque terapéutico del Centro de Rehabilitación Integral que había permanecido sin funcionar por cuatro años debido a la falta de mantenimiento. La presidenta del sistema DIF, Claudette Canturrosas Villarreal, mencionó que ahora se podrá brindar una mejor atención a través de la hidroterapia a los pacientes que están en tratamientos de rehabilitación física para ayudarles en su proceso de recuperación. El doctor Oscar Medina, director del CRI, comentó que la hidroterapia sirve para tratar diferentes tipos de dolencias musculares donde a través del agua, en diferentes temperaturas, logra relajar los músculos lo que ayuda a recuperar el movimiento corporal. Las personas interesadas en recibir esta terapia deben presentar un diagnóstico médico, pagar el costo de recuperación y agendar una cita comunicándose al 867-150-400 o en las instalaciones del CRI en la Colonia La Fe.